Es la nueva cara de los paraderos en Concepción, sin rayados ni avisos de eventos, limpios y totalmente equipados. ¿Hasta cuándo durarán así? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero al menos el municipio ya ha cursado dos infracciones a las productoras por pegar afiches, un hecho habitual en la ciudad que ahora ya está totalmente prohibido. Ya se han multado a dos empresas dedicadas a traer espectáculos a Concepción. Hemos instruido a la dirección jurídica de sacar en las próximas semanas una ordenanza municipal respecto al uso de afiches que se pegan en la vía pública porque afean nuestra ciudad y por sobre todo no tienen ningún respeto por personas que queremos vivir en una ciudad mucho más limpia. Tal como estos paraderos, son 159 en total los que ya se repararon en Concepción, con una inversión de 44 millones de pesos. Esto consistió en la reparación de los techos y la reposición de algunos elementos que le faltaban a los refugios, como es pintura, los vidrios, por ejemplo. En algunos casos se colocaron un nuevo tipo de elementos que son unas planchas perforadas en vez del vidrio que tenían dado que la gente lo estaba destruyendo, digamos, se destruyen permanentemente eso. Ahora el llamado es a que todos los usuarios cuiden estos lugares que permiten esperar la locomoción colectiva. Ojalá la gente entienda que es para todos nosotros, que todos usamos la ciudad y que por lo mismo no deberían ensuciarla. Y obviamente que si continúan pegando van a seguirse, o estamos obligados a cursar las infracciones correspondientes. En distintos lugares de la capital penquista fueron intervenidos los paraderos. Ahora solo queda esperar que los usuarios hagan buen uso de ellos para hacer de Concepción una ciudad más limpia. ¡Gracias!